¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. Estás muy lejos de casa. ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. ¿Tú no quieres que luchemos? Pues resulta que sí que quiero. Vete de mi casa. Tú tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. Al fin. Te lo buscaste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pelea! ¡Inútil! ¡Te aburres! ¡Pero tú te esfuerzas! ¡Pero tú te esfuerzas! Dime lo que quiero y el dolor para nada. ¡Así de fácil! ¿Por qué hay dos caras? ¡Márchate! ¡Ve! ¡Por qué! He tocado un nervio, ¿eh? ¡No! ¿Quién esconde? Viejo y lento. No deberías haber venido a Midgard. ¿Quieres volver a probar? No hablas demasiado. No quieres hablar, ¿eh? Muy bien. Quizá lo haga quien sea que tengas en la casa. No. ¿Quién es? Lo tiempo es que pueda encontrar. Averigüémoslo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, hijo! ¡Acabaré contigo! ¡No puedes vencerme! ¡Venga! ¡No puedes vencerme! Esperaba que fueras un rival digno que al fin me hiciese sentir algo, pero nada imposible. ¡Suscríbete al canal!